Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Martín, cofundador de IGNI. Nos encontramos en Basar Sur, un lugar increíble para potencializar tu proyecto o tu negocio. Tenemos una increíble invitada que nos va a explicar acerca de su negocio y cómo le va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Me encuentro muy bien. De hecho, ¿le puedes decir a la querida audiencia tu nombre, el nombre de tu negocio? ¿Y qué tal? ¿Cómo se dedica? ¿Qué productos o servicios tienen? Mi nombre es Herondi, soy una de las socias fundadoras de esta cafetería. Se llama Black Etnoa y es un concepto de blanco y negro, que es un nombre en francés. Ah, muy interesante, muy interesante. Y actualmente, ¿el nombre de tu negocio cómo se llama? Blanc Etnoa. Black Etnoa, ¿lo estoy diciendo correctamente? Blanc, como si dijeras blanco, pero sin la O. Blanc Etnoa. Etnoa. Blanc Etnoa. Muy bien. Bueno, sobre la práctica voy a poderlo decir de manera mejor. Oye, y una pregunta que te quería comentar. ¿Dónde surgió la idea de este tipo de modelo de negocio? ¿Cómo se le ocurrió a ustedes? O sea, ¿ya tienen experiencia en el sector? ¿Cómo estuvo más que nada? No, la verdad es que ni mi amiga ni yo, somos dos socias, no tenemos experiencia en cafetería, ni nada de la comida, ni nada de la comida, ella es arquitecto, yo soy veterinaria, somos amigas de muchos años y quisimos crear un negocio juntas y la idea que mejor nos pareció es cafetería porque nos gusta mucho el café. Y de ahí, de ahí empezamos a buscar ideas y a buscar cómo nos mostrar el concepto y de ahí nos fuimos dejando llevar. Perfecto, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo comentas, pero el tema es de que la verdad tienen un talento increíble para la comida. Yo ya he probado sus productos y están muy buenos, la verdad. Y las promociones que manejan, increíble para que la gente de la plaza, que también está adentro, las conozca. Sí, qué bueno, aquí tenemos promociones para locatarios, de hecho hay dos promociones para público en general, el lunes, miércoles, viernes y sábado. Y actualmente, por lo general, la gente conecta o los dueños de negocios que se encuentran aquí, ¿qué es lo que más te piden actualmente? Tenemos una promoción para ellos de sándwich con soda italiana, esa es la que más nos piden y también tenemos mucho la promoción de dos por una en frappés los miércoles, también es una promoción. Ah, qué bien, entonces el tema de frappés, el tema de la promoción es lo que más ahorita tiene impacto. Así es. Muy bien, de hecho, el tema de los pastes, los temas de las crepas, perdón, las crepas que manejas, ¿cuándo es el día de las crepas? El viernes, viernes de crepas, dos por uno, tanto dulces como saladas. Perfecto, muy bien. Y alguna recomendación que, si un cliente que llega con ustedes, ¿qué es lo que le podrían decir como que el producto que le recomendarían al inicio? Las malteadas también se nos mueven mucho, las sodas italianas, yo he visto que muchos locateros las piden, hay de muchos sabores, frutos rojos, cereza, manzana verde, mora azul, frutos tropicales, las crepas, tanto dulces como de Nutella con fresa, o hay las saladas como la de peperón y queso manchego, son las que más se nos han movido. Perfecto, y actualmente, ¿qué se está moviendo más contigo, el tema de lo salado o lo dulce? Lo salado. ¿Lo salado? Ajá, esa promoción como del sándwich con la soda, como que ha ayudado mucho a los locatarios a que de una manera más accesible puedan tener un desayuno. Ajá, qué bien, qué padre. Y fíjate que es muy interesante porque yo no lo había visto aquí en Bazar Sur, en las zonas cercas, que tengan esa parte de promociones, esa parte de incentivar a que la gente pues esté consumiendo paulatinamente, o sea, no solamente de un día, sino que tenga ya contemplado los días que manejan diferente tipo de promociones y que se adapten a lo que ellos estén buscando. Así es, sí, lo que hicimos es de tener como días variados de promociones distintas para que no fuera como tan aburrido o tedioso, pero aparte promociones para los locatarios para que fuera como más accesible y el consumo. Perfecto. Sí, porque a mí un ejemplo, se me quedó ya muy marcado el tema de las crepas los viernes, entonces es algo como que a la gente pues ya se les va quedando ese chip, ¿no? Como dices, el miércoles también de tema de frappé o el tema de que lo manejas también como cierto tipo de estímulo. Sí, así es. Más que nada por el calor, el frappé el miércoles y el sábado soda italiana es lo que nos ha ayudado. De hecho, el sábado también tenemos música en vivo aquí con nuestro vecino de los mariscos, así que también eso nos ha ayudado. Ah, perfecto, muy bien, eso es muy bueno, la verdad, y ayuda muchísimo a que la gente pues los conozcan y que les llame la atención lo que están manejando. ¿Qué horarios manejan, disculpa? Manejamos de lunes a sábado de 10 a 8 y el domingo de 10 a 6. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿algún mensaje que le quieras comunicar a las personas que quieran conocer, conocer el negocio, conocer a ustedes? Una invitación. Sí, que vengan a conocernos, probar las crepas, los frappés, todo lo que hacemos está muy rico, tenemos promociones variables, entonces para que vengan, tengan un buen momento, el café está muy bonito, el local como tal, entonces para que se den una vuelta. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, pues sin más por el momento no tengo más que decir, más que agradecerte el haber estado aquí y el empezar a crear contenidos y tener este tipo de conexión para que la gente venga a consumir tu producto y tu servicio. Al contrario a ti, gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos, saludos, bye.